Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports, gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Fernando Palomo y el matador Mario Kempes, saludamos desde esta cabina. Y no hay mejor día en el calendario futbolístico que es en el que comienza una nueva temporada de fútbol. El Bayern Múnich se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Y uno se imagina que el campeón de la temporada pasada va a salir a buscar en este nuevo torneo estos tres puntos en el primer partido. Vamos a ver si el contrario se los deja. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Leandro Paredes. Pero si, es temprano cerca estuvo el primero. Que cerquita estuvo, tranquilo que tendrá otra. Gran presión en el ataque, ojo. Berratti, maravilloso el bloqueo. Marco Berratti. Que bien que atas a Neuer. Leandro Paredes. Gran respuesta del arquero y la bolsa lejos. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Creo que no tendríamos que perder de vista a Tito Lewandowski, Marito. Cada vez que este jugador tiene la pelota, por Dios, no pueden dejar esta pelota jugada. Golazo, 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 golazo. ¿Quién se va a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera? Dejó a los defensores pintaditos. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. No logra pasar bien la pelota. Esta es buena, parece buena. ¡Mierda y magnífica atajada! Tiro de esquina justo al corazón del área. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Leo Messi. Ajraf. Acá está Leo Messi. ¡Qué bien que entrara! ¡Qué excelente jugada! Era una jugada que prometía, pero lo han cortado bien. ¡Este es para ti! ¡Qué golazo! ¡Gol! Muy duro. Sí habrán conmigo antes del partido, porque le pegó con alma herida y fue un golazo. Y por ahora, el marcador está 2 a 0. ¡Ese es Leo Messi! Danilo Pereira. ¡Mbappé! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el juego. ¡Ahí queda ese tiro de esquina en las manos del arquero! ¡Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego! ¡La perdieron! Danilo Pereira. ¡Acá está Leo Messi! ¡Está superando fácilmente la marca! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya si estemos cerca! ¡Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo! ¡Qué bich! ¡Y han perdido la pelota ahora! ¡Balón que queda a la mitad de la cancha! ¡Atento que se viene el contraataque! ¡Van a dejar al arquero mano a mano! ¡Dijo arrecido! ¡Hay que bajar! ¡Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota! ¡Donilo Pereira! ¡Ahí está Müller! ¡Ahí la lleva bien atadita la pelota! ¡Una ocasión desperdiciada! La verdad que las intenciones eran buenas, pero el resultado no era el esperado. Berratti. Leandro Paredes. Danilo Pereira. Pelota que llega para Kylian Mbappé. Ha llegado muy bien. ¡Darce con la pelota! Kimmich. ¡Mira arriba la presión tratando de recuperarla! ¡Ahí está! 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 ¡Ojo que regaló la pelota! Mbappé. ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Ahí se va la espalda de 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 la Leandro Paredes Interceptan bien la pelota Thomas Müller Se le fue el balón, así nomás Ahí está Messi Se equivoca, va la entrega Mbappé Advertidos, quedan todos Neymar la tiene Brillante el arquero El córner que llega al área Ha dado una lección de cómo salir A buscar una pelota tras un córner Para eso presionan Para recuperar el balón Calentamos la garganta Empezamos a gritar, a ver qué pasa No Neymar que corte el juego Parecía bueno hasta que quedó la defensa Ataque a Goritzka Maravilloso como lo tapa Verratti Verratti Mira ahí quitando la pelota Gran jugada, queda en posición inmejorable Gol Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor Pobre sí Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar Increíble actuación en la primera parte para este conjunto Que ha dominado con mucha comodidad Leónel Andrés Messi Es bueno ese pase filtrado Toma Müller Desde ahí no falla La tapa pero queda ahí Ha jugado el partido soñado Patrick memorable Y ahí lo vemos Marito el esfuerzo del arquero pero no alcanzó Fíjate que en la fuerza del tiro le venció la marca Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar Se baila puede tener Lota es por el primero en peligro Más viste a querida Es que el reflejo que demostró el arquero Kimmich que cubre el córner La pelota que sale desviada no hay nada Bueno la intención es buena Pero se pasó de fuerza ¿Quién veinte la cancha será Ángel Di María? Leandro Paredes A ver si el entretiempo logra despertarlos un poco 4 a 0 el partido Vaya primera parte que han tenido Titio Lewandowski jugando al nivel que el mucho nos gusta verle jugar De verdad comprometido, entregado Inspirando El papá Cristian ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos con el complemento del partido Bayer Moniz tiene la ventaja Oh ¿Y el compañero? Ya la vivo Se está escuchando feísimo tú Más o menos Más o menos La tiene Nuno Mendes Neymar Presnel Kimpembe Marquinhos Ajraf Pase para Danilo Mbappé Le va a pegar Mbappé No aprovechan la oportunidad y ahora A Isaac Kedirko Y la pelota Y la pelota aquí le queda Mbappé A ver cómo lo termina Mbappé Quiso romper la red Tenía que tirar el alco Tú la pasaste ahí Fíjate Fíjate Fernando Que acá le metió Con alma y vida Le quiso pegar Con tanta fuerza Y yo creo que por eso falla Sigue la posesión Con pases metidos Plantado No Sí La 23 está bien cabrona Diene un récord negativo ahí en línea Oye me han dado durísimo Está diferente el gameplay Y el marcador grita que esto es una paliza 5 a 0 Muy diferente de la 23 Quizás te conviene más a ti la 23 Está más difícil O sea Está más difícil Para mí está más difícil Más de nadie eso también Pero que si tú veas que la pelota está adelante De darle el cuadrito O el cerito Que se yo Le faltó técnica No, no es que le falte Es que no tiene Vamos a ver si mete un servicio Lleno de veneno Y consigue dejar la marca atrás Es buena la pelota atrás ¡Gol! ¡Sale! Y le cae otro gol a este equipo que necesite una canasta más grande ¡¿Qué fue?! ¡Así que más 30 minutos le queda en el partido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!